Bueno chavales, hoy os traigo un nuevo vídeo para hacer un vlog por las rutas del Atún. ¡Adiós! ¿Por dónde es la ruta del Atún? ¡Hola! Es para allá. Se esperan 20 km de caminata hasta llegar a un arroyo que tendremos que cruzar al otro lado. Y no sabemos cómo. Chavales, es que empiezan las rutas. Un hoyo de 20 metros. Hay que tener cuidado. Es como me he quedado en casa. ¡Gracias! Ahí hay una trunno. ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Joder! Bueno, el juego. ¿Cómo me lo ha jugado? El bus que me subo es aquel de delante. Pero bien, vamos. Llegamos como 5 minutos andando. Y ya vamos. Hemos pasado por 20 mil sitios. Las piernas. Las piernas, mire. Cómo vivo las piernas, cómo van. Nos acercamos al bosque. Besugo. Yo, Raúl. ¿Qué animal es salvaje? ¿Nos podemos entrar ahí? Es una visita, es una visita. Chavales, vamos a grabar miniatura para el vídeo. Chavales, estamos llegando al bosque besugo. Según Raúl nos podemos encontrar lagartos ibéricos. y hacerlos a la candela. Es muy ibérico, claro. Está turbio, chavales, está turbio. ¿Te tienes hambre? Sí. ¿Te tienes que esperar? Hola. Vale. Estamos llegando ya. Hemos llegado ya al bosque besugo. Estamos en el bosque besugo. Tuyo, la cartula. Lo que tú decías, la cartula. La cartula. Qué turbio, loco. Qué turbio, loco. Qué turbio. Chavales, me lo intento, lo dejo el cuchillo sin ping-pang. El bosque besugo me acompaña, Mario. ¿Qué tal te sientes? Porque ellos que veis, la segunda parte de la ruta de la TUM. Y vamos para allá. El cañón de... El Colorado. El cañón de Colorado. Así que vamos para allá. Este vídeo tiene que llevar 20 likes. Y se llama la ruta de la Sardina. Que es... Que es una ruta... Pero por canoa. Pues la he probado. Porque turbio, turbio. Qué? Hombre, el parado me había llevado todo el rato, a cuesta. Si no le dais like, esto es para vosotros. Y yo, chavales. Raúl, ¿dónde estamos llegando? Esto es... La cueva de los soyokis. Ah, de verdad, la cueva de los soyokis. Según el mapa que nos dieron, aquello negro que veis es la cueva de los soyokis. Allí nos encontramos... Allí nos encontramos... Un avifero. Y los derribamos a... A pedrazo. A ver si quedan restos. Vamos a ver. Primer trato épico. Este es el de pico of play. Dame que cámara te lo dame. Dame que cámara. Unos pardos. Unos pardos. Buscad otros pardos en Google. Y os tardará lo que encontramos aquí ayer. Seguid. De la tierra estamos a arrastrar. Pegándose. Esto es muy turbioso, ¿vale? 100.000 no vengáis aquí. Yo no pierdo la tierra. Yo, 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 que descarga la tierra. Yo, 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 yo. Esto es muy turbioso. Yo, yo, que descarga la tierra. Yo, yo, que descarga la tierra. Estoy pegando vuelta. Ya, mañana va a tener tu negra. Yo, miro. Mi soporte, ¿y yo? ¿Qué es Soporte? ¡Yo, yo, yo! ¡Madre mía! No, no lo voy a ir a este moro. ¡Madre mía! Llegamos al salto épico Chavales Sarto épico por aquí Turbio, turbio Vamos Raúl Es que me ha matado Que igual que yo Yo es Frank Chavales Puede estar empinada 20 metros de altitud Redondeando Redondeando Voy a segundo Yo lo deje Yo lo deje Yo, yo Espera, espera, espera Me tengo que ayudar a este Yo Ahí está Yo, yo, yo Pero más que lo ha agarrado Hemos llegado arriba Y el árbol desolador aquel De acuna matata Llegamos a la zona épica Chavales Es la olla que antes Estaba llena de agua Venga Venga ya ¿Serio? Yo Me hundí Yo, que estás en un agujero Venga Pablo Yo, yo, que estás en un agujero No, tome Yo me he partido Tú Cuidate Raúl Que he visto el parco Cuidado chavales Eh, los pinchos Oye, primero Esto me lo he hecho a mi cámara Que es un tío de puta madre Porque si me ataca un mapache Que no tenga que Morirme Se lo clavo Y me la veo Si yo la mochila nos va Ha pasado Sí Hombre no es que Bueno chavales Estamos aquí Que acabamos de ver un zorro Que ha salido corriendo De ahí De ahí De ahí Y hemos empezado a correr Para abajo Y hemos ido a verlo Le iba a matar con esto Pero que va Había desaparecido Se había metido para dentro Pablo, ¿cómo va? ¿Vas bien? Y Raúl Chavales Chavales Un poco metadine ¿Qué ha hecho yo? 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 Hombre Yo 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 Quiero que Yo casi me he metido Cuidado que ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! Cuidado Que te sale una tarántula ¡Tarántula ibérica! aquí estoy bien cuidado que te resbala tela estoy quitando el estorbo tu madre me ha atacado el plano más épico acabo de partir una calle con el antebrazo este es un raja que hemos llevado al árbol del pez espada Raúl porque le llaman del pez espada porque está tumbado y la polla plano ético plano ético ahora seguramente de nada otra cámara una pequeña disminución de calidad no pasa nada aguantáis y punto vamos yo bueno cañado eh con mi mano tu te metes ahí y desapareces mira como mi mano mira lo ves desaparece voy a aparecer vamos visita visita yo mira plano ético plano ético plano ético pasando por abajo madre mía yo el copyright de la canción de indiana yo no 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 viene la langosta por ti vamos chavales estamos pasando el lago de él de la langosta se ha hecho harto estamos pasando por un árbol para arriba en mitad de un arroyo aquí si se te cae no se vale esta turbia Raúl como esta esta turbisimo esta turbisimo inalazado de ti que esta turbia esta sangre tiene futuro si chavales Raúl ahora donde vamos ahora llegaremos a una estructura que vemos allí al fondo muy turbia esta estructura muy turbia ya luego llegaremos a la olla chavales lo veo turbio lo mío no es esto jajaja jajaja madre mía toda la tierra que te entran los zapatos vamos a ir a hacer el desarrollo y nos vemos No lies, oh na 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 We can get lost, oh na 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 Take it all off, oh na 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 Let me be your friend, baby let me in Give it to me, oh na 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 I got you Give it to me, I'm worth it Baby, I'm worth it Oh, I'm worth it Give it to me, I'm worth it Baby, give it to me, I'm worth it Oh, I'm a bitch Ya estamos llegando a la chuchura Y ahora traigo una sorpresita para todos vosotros Estamos en la cima Pero ya vas a escuchar algo, creo que es el perro O es Raúl No chavales, estamos ya en el final del trayecto de la ruta del atún Ya hemos pasado todo esto, hemos llegado a la estructura esa y hemos bajado una cuesta que hay allí Y hemos pasado por ese túnel para acá Y solo nos queda subir esto y ya correr por el medio del trigo hasta llegar a... ¿Cómo se llamaba? ¿El bosque de qué? El bosque del bezugo y allí ya enseñaron sorpresitas Chavales, gracias a la suerte ¿A qué te has agarrado tú, Mario? A las hierbas Es verdad, las hierbas están todas duras La técnica del Mario funciona Pecho Mira chavales que cuesta, madre mía Mita el trigo Vamos ya andas Estamos aquí por el trigo, mita el trigo Hasta llegar al bosque del bezugo que está allí delante Ya hemos pasado Bueno chavales Después del rodillazo que me ha metido el inuti este Mario, ¿qué hago, güne? ¿Qué hago? ¿Le pego? Es que le voy a pegar un palaje Me ha metido un rodillazo y me ha dejado dormir la pierna Me he desplomado, es que lo habéis visto, me he desplomado Bueno, estamos aquí por cruzando por el campo de plantas Fezuladas Y ahí está el árbol mágico Y detrás está el poste del bezugo Que hay lagartos salvajes Que cocinaremos algunos Y bueno, ya se está acercando el final del vlog Y si os gustan estos tipos de vlog Dale a like Suscríbete Y comentar La campanita Y si os gustan estos vídeos Dejad vuestro comentario Y vuestro like Para que veáis que os gustan Mínimo 20 likes Y subiré más Más vlog Y boot up de la tapa Bueno, ya estamos aquí en el bosque del bezugo Hemos llegado aquí Nos vamos a poner allí en las fombritas Y ahora os enseño la sorpresita que os salgo Y otro jugo me tiene la pierna tela Háblame en la isla Celebro con champaña Con cuatro mujeres